dar a estos corruptos, a estos desgraciados. Si después de esto no queda sepultado el PRIAN, yo no sé qué tiene que pasar para que la gente abra los ojos, Manuel. Y creo que cada vez son menos los que van quedando en el redil del PRIANismo, ¿no? Se van a ir al voto duro, se van a ir al mínimo de su voto duro, Vicente. Sin esa alianza, yo creo que andarían en su justa dimensión. Digamos un 8 o 10 por ciento los ultraconservadores, el PAN. Aunque disminuidos, porque ahorita uno de sus principales bastiones, que es el Guanajuato, pues es uno de los estados más violentos de nuestro país, ¿no? O sea, por más, por más, ¿cómo se puede decir? Masoquista que seas, pues no puedes seguir votando indefinidamente por eso, ¿no? Por eso se fue Calderón, por eso, etcétera, ¿no? Lo segundo es que el PRI, pues estaría en ese rango de desaparecer, en 3 por ciento. Y aquí lo estaba ligando con lo que estaba diciendo de Xochitl. Si te das cuenta, en esta entrevista donde este señor López Dóriga empezaba a pendejear, literal, a pendejear a Marco Cortés, la señora dijo, pues que esos arreglos no son míos y yo soy candidata a Ciudadana. Entonces, si la propia candidata del PRI-AN-RED, pues que estamos viendo ahí en la imagen, si la propia candidata dice que ella es ciudadana, que no tiene que ver con el PRI, con el PAN, bueno, el PRD ya ni lo contamos, porque, bueno, vale menos que la mueca que tiene el Chucho Zambrano, cada que sale ahí con cara de lástima, a ver si le dan algo. Pero dime, dime. Anda.